... Amigos, estamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca... ...y no se me vayan porque esto se calienta por momentos. Con nosotros está el señor Gabriel Aujo. Buenas noches, don Gabriel. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, amigo? Cuéntele usted última hora de Begoña Gómez. Bueno, estamos comentando ahora, sorprendentemente, Begoña Gómez... ...dice que no va a comparecer el próximo lunes a la citación del juez Peinado... ...porque dice su defensa que se va de viaje oficial con Pedro Sánchez a Brasil. La pregunta es qué viaje oficial. Si esta señora no tiene ningún cargo público, ningún cargo oficial... ...así que estamos atónitos ante esta nueva machada de la defensa de Begoña Gómez... ...y bueno, a ver qué va a responder el juez. Ciertamente no tiene por qué declarar, es una notificación. Podría aceptar la notificación, pero claro, habría que ver qué salida legal tiene esto... ...y podría ser una nueva estratagema de Begoña Gómez, ¿no? Bueno, decirlo muy rápido, le iba a notificar los delitos de apropiación indebida, etcétera... ...pero sí tenía que declarar, repito, sí tenía que declarar... ...porque el juez en este momento la estaba notificando que en esa declaración... ...y iba a ser imputada. Claro, claro, evidentemente, y entonces necesitaba su declaración. Yo creo que cualquiera de nosotros, el españolito medio, está asistiendo atónito a esto. Media, que su abogado antiguo, alto cargo del gobierno, ha notificado al señor Peinado... ...que tiene una invitación del gobierno de Brasil, en su caso, en su defecto... ...o en su cuestión particular, hacia Begoña Gómez, porque tiene que asistir a la cumbre del G20... ...creo recordar. Con lo cual, yo creo que en este momento estamos atónitos, porque ya hay que ser sinvergüenza... ...para que en una situación como la que estamos pasando, ni siquiera tener el más mínimo aprecio... ...a lo que está haciendo un juez, un juez que en este momento está llevando una imputación... ...y de alguna manera no ir directamente, no sé qué medida tomará su señoría, no lo sé... ...me lo puedo imaginar, pero la noticia es esta, es sorprendente como poco. O delictiva, puede cometer un delito, ¿no? Presuntamente. Que delicto lo va a poner en busca y captura, claro, cuidado. Sí, sí, es que estamos hablando de la notificación de dos delitos, uno era malversación y otro era apropiación indebida. Repito, son delitos tipificados en nuestro Código Penal, graves, y media su declaración en el momento que la imputación es directa. ¿La podrían poner en busca y captura? Bueno, si lo hacemos cualquiera de nosotros... No pondrían. Quiero decir, hay un señor que es hijo del señor Pepe Aviones, que tampoco ha comparecido, pero bueno, no ha comparecido ante nuestro Senado... Pero bueno, esto es muchísimo más grave, le está llamando a la justicia, le está llamando al juez peinado, y lo que está vulnerando es absolutamente la ley. Y además, perdón, hay una reiteración de delitos, son más de un delito que por la cual se investiga. Así que tiene toda la consideración de estar ante una verdadera auténtica delincuente, ¿no? Desde la perspectiva judicial, digo, de manera objetiva completamente. A lo mejor puede tener, con un delincuente primerizo, pues podría tener un poquito de consideración, pero ya son varios delitos que se le excusan a esta señora. La única cuestión que puede haber es esa notificación por parte del gobierno brasileño, que esta señora tiene que ir a Brasil, que está invitada a una, pero quiero decir, media primero su responsabilidad como, en fin, mujer del presidente del gobierno y como española. Claro, claro, primero la ley, aunque fuera un ministro, si usted está notificado por un juez, tiene que cumplir a su juez, no puede ir de viaje. Es evidente, si lo hacemos cualquiera de nosotros, seguramente la Guardia Civil, los Corpos de Forza de Seguridad del Estado, la Policía Judicial, nos mandarían a buscar, repito, nos mandarían a buscar. ¿Es que habría que pedirle, ante esta decisión, directamente que deposite ya su pasaporte? Porque esta señora está imputada por cuatro delitos. Yo, en este momento, no quisiera adelantar qué medidas puede tomar el juez peinado. Yo creo que es un juez valiente y, desde aquí, decirle que ánimo la decisión que vaya a tomar, porque en este momento estamos todos los españoles con él. Es que estamos todos los españoles con él. No se puede hacer gente aparte de la ley, ni que esté por encima, ni que no haga caso a la ley, porque en este momento estaríamos provocando la desigualdad ante la ley y, en este momento, estaríamos vulnerando nuestra propia ley, con lo cual entraríamos en algo muchísimo más grave. Y, en este momento, lo que nos estamos encontrando es el retorcimiento, el alambicar, precisamente, las decisiones que está tomando un juez. Estas medidas que estamos hablando, medidas cautelares, se toman, por lo general, con cualquier ciudadano de a pie. O sea, cuando está, digamos, con esa cantidad de delitos, con cualquier ciudadano de a pie, lo primero que se hace es retirar el pasaporte. Y, si no comparece, busque captura. Eso, quiero informar cuál es el procedimiento normal y corriente en un caso idéntico a este. Señor Dalmau, quería usted hablarnos de unos amigos que nos ven todos los días. Desde aquí les mandamos un fuerte abrazo. Pero, cuéntenos. Bueno, yo tengo que, me están mandando mensajes en este momento, que se encuentran en la Residencia de Mayores de Benetúcer, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, no voy a decir la unidad, vienen de aquí de Madrid, que nos mandan un abrazo muy fuerte. Repito, están limpiando la Residencia de Mayores de Benetúcer, entre otras cosas, de lo que dices, que están orgullosos de lo que estamos haciendo todos y también de lo que se está haciendo. Y también, repito, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, tampoco voy a decir para no señalarles, de Castellón, que también se encuentran en este momento en la zona de Aldaya, están dando cobertura directamente a ciudadanos que en este momento, pues, de alguna manera les han intentado robar y están dando cobertura de seguridad ciudadana. Tengo que decir que nos mandan un fuerte abrazo y nos dicen además, y quiero decirlo así, aquí está, repito, que en este momento están cerca de los ciudadanos. Pues desde aquí, darles las gracias a ellos por esa gran labor que están haciendo, las Fuerzas de Seguridad del Estado, militares, voluntarios, empresarios, toda la gente de bien, la gente de bien que está ayudando a nuestros hermanos valencianos. Que sepáis, que os damos las gracias, que nosotros estaremos en la lucha y que no vamos a abandonarlos. Porque quien les ha abandonado es un tirano que vive en la Moncloa y miren esta noticia, dice, el gobierno vende una ayuda por la dana por 10.600 millones, pero solo aporta 2.100 millones. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Hay una canción que habla de Alimar, rastrero, engendro de la vida, rata ponzoñosa. Es que esa canción le viene como anillo al dedo. Animal de dos patas. Señor Fernando Sancho, ¿qué le parece a usted ese animal de dos patas? Bueno, podríamos mandarle unos mariachis, ¿verdad? Buenas noches a todos, Jesús Ángel y compañía. No sé si se me oye bien. Perfecto. Bueno, estupendo. Hombre, yo lo que digo es que no hay más que ver, más que lo raro es que los medios de comunicación sigan como dando crédito o hablando como si este hombre lo que dijera pues tuviera algún tipo de, en fin, de trascendencia, las ayudas, pero bueno, si no hay más que ver lo de La Palma, ¿no? Lo del tema del volcán de La Palma, para ver que todo es mentira, o sea, todo es una falacia. O sea, las ayudas del volcán de La Palma al final se han concretado en que han puesto unos contenedores oxidados, ¿verdad? Que no hace falta más que hacer una foto cenital de esos contenidores y ver cómo están todos llenos de óxido y ahí es donde ha metido a los damnificados de La Palma y aún se pone de ejemplo la labor que ha hecho. O sea, es que yo creo que son los militares millones, porque de todo lo que se anunció, claro, esto es como lo mismo, bueno, es que es tremendo, ¿no? De todo lo que se anunció, pues claro, entre créditos ICO, pues crédito ICO que ayuda es, al final lo tienes que devolver, ¿no? Luego si hay un fondo de compensación de las aseguradoras, pues es que eso no lo pone Pedro Sánchez y al final pues se queda una cantidad pues más que reducida porque estamos hablando de un personaje que cuando sale al exterior si se ve con Bill Gates le dice, mira, te voy a dar a tu fundación de un multimillonario 150 millones, a ti no sé cuánto, o sea, que posiblemente hubiera sido una catástrofe en cualquier otro país que él considera que podía ser cercano o tal y pues a lo mejor se hubiera comprometido vida directa por parte de lo que es el propio gobierno, ¿no? De España, que son cantidades que dentro de los presupuestos del Estado que además condiciona y quiere condicionar las ayudas a poner en marcha los presupuestos, pues que resulta ridículo, ¿no? Porque al final la cifra final de 1.500 millones más otras compensaciones, bueno, pues pongamos que se quedarían en unos alrededor de 2.000 millones, pues realmente para una catástrofe como la sucedida es absolutamente ridículo, ¿no? Una cantidad ridícula y hay que denunciarlo porque indudablemente el resto no lo pone Pedro Sánchez, ni mucho menos. Entonces estamos hablando de lo que, como lo han definido muchas veces, en muchas ocasiones, pero hasta prensa de izquierdas, ¿verdad? El otro día el director de un medio de izquierdas, como Diario 16 Plus, le llamaba directamente trilero, ¿verdad? Aparte de irresponsable y muchas otras lindezas. Es una auténtica... una más de Pedro Sánchez. El problema es, bueno, pues que se está hablando de él y se está debatiendo como si fuera un presidente del gobierno cuando es un trilero que está en plena huida hacia adelante y no es otra cosa, ¿no? Y, bueno, lo último es que ya pudiera hablar de esto. Es que yo no sé qué hace hablando de la dana y de las ayudas y tal. Es que tiene que haber dimitido ya. Pero es que es una barbaridad lo que ha hecho. Es una auténtica vergüenza. Es que lo que ha hecho Pedro Sánchez en esta tragedia, eso va a quedar grabado en la historia de España, ¿no? En la historia más oscura y más negra de España, ¿no? No sé qué hace todavía este sujeto ahí, de verdad. Pues, don Fernando Sancho, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo a Rojo. Reciba un fuerte abrazo. Igualmente un abrazo para todos. Pues, atención, esta noticia. Porque ha salido en todos los medios de comunicación, en todos los medios de comunicación, pues la comida de Mazón, con esa muchachita bastante guapa y que le ofrecía la RTVE Pública Valenciana. Es verdad. Mazón le ofrecía la RTVE Pública Valenciana mientras Sánchez asaltaba la RTVE Pública Española. Pero es que, además, mientras él estaba haciendo el payaso en la India, hay una cena fuera de agenda de Sánchez justo en el momento que la gente se estaba ahogando. Miren la noticia. Dice, la cena de Sánchez de la que nadie habla mientras Mazón almorzaba con una periodista. Dice, la tarde del 29 de octubre, con los avisos por fuertes riadas en Valencia lanzados por la AMED, Pedro Sánchez y Begoña Gómez se fueron a cenar a un restaurante de Bombay. Fue un acto de carácter privado que no se incluyó en la agenda de aquel día y con el que el presidente del gobierno y su esposa pusieron fin a la visita oficial a la India. La diferencia horaria entre España y el país asiático hizo que la cena de Sánchez y Gómez coincidiese en el tiempo con el polémico almuerzo del presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, con la periodista Maribel Vilaplana, en un restaurante de Valencia para ofrecerle a esta última la dirección de la televisión autónoma. En aquel momento no se había lanzado la alerta masiva a los móviles en las zonas afectadas, pero el ejecutivo valenciano sí que había activado el centro de coordinación operativo integrado para seguir la evolución de la dana. Sánchez compareció en Bombay ante los medios de comunicación poco después de las 15.45 de la tarde hora española, una rueda de prensa que se prolongó por espacio de 30 minutos y en la que no hubo ninguna pregunta sobre la gota fría en España porque aún no había descargado lo más fuerte del temporal en Levante. Dice, la ciudad india era las 20 y 15 horas al inicio de la competencia pública por lo que el jefe de ejecutivo se fue con su mujer tras despedirse de los medios de comunicación al filo de las 9 de la noche, hora local. Tuvieron tres horas de agenda privada en Bombay, agenda privada en Bombay para dar un paseo y cenar juntos lejos de las cámaras. ¿Con quién se reunió Pedro Sánchez en esa agenda privada en Bombay cuando estaba también ahí Delcy Rodríguez? Señor Araujo. Efectivamente, lo hemos dicho más de una vez en ocasión, precisamente antes de saber esta tragedia ladana que no era no era mucha casualidad, digamos, que precisamente coincidiera en la ciudad ahí en los días con Delcy Rodríguez, la pareja Sánchezcu, ¿no? Así que, bueno, en esas horas, esas cuatro horas de actividades privadas, eso quiere decir que esto está fuera de la agenda, no le pueden ni siquiera acompañar nadie de la comitiva política y ni siquiera la más estrecha, únicamente según el plan que tengan van acompañados de escoltas, los escoltas personalísimos, ¿no? Son gente especialmente, bueno, de esto don Fernando nos podrá explicar mucho más, que tiene más conocimiento sobre estas cuestiones de seguridad, pero desde luego cuando se monta todo escenario tan discreto y tan privado es porque algo hay que ocultar y cuatro horas son bastante horas como para reunirse con quien sea, ¿no? Bueno, lo primero que hay que decir es que la evidencia es la prueba, el hecho de que estuvieran en la India cuando aquí teníamos un desastre nacional es para volver inmediatamente, segundo, ¿con quién se estaban reuniendo? Evidentemente no lo sabemos, igual que no vamos a saber nunca con quién se ha reunido Begoña, dónde, con qué gente, cuando ha estado por ahí fuera, hemos hablado de San Petersburgo, hemos hablado de otros sitios, ahora vemos que se va a Brasil a la reunión del G20, esto es inaudito y luego las incongruencias directamente de nuestro presidente de gobierno cuando tenemos en España un gran problema como es viajar en este momento a la cumbre del G20 cuando tenemos un desastre nacional cuando nuestros españoles están en este momento necesitados de nuestro gobierno y necesitados de toda la mano de obra, él tiene que viajar con Begoña que está, como hemos dicho antes, llamada por el juez Peinado y además a Brasil, al G20, ¿a qué? ¿en relación a qué? cuando aquí tenemos un desastre nacional pero el problema ya no es eso, es lo que se nos oculta, ¿qué está haciendo en la India? ¿qué está haciendo en Brasil? ¿qué está haciendo cuando su deber es estar con los españoles, con el pueblo? Pero aquí hay otra cuestión, antes me decían por favor Fernando tú no digas que el presidente cuando sale fuera de España en muchas de las ocasiones no tiene agenda pública, entonces ¿qué está haciendo nuestro presidente por ahí fuera tanto tiempo cuando realmente lo que tiene que estar es en España en este momento? En este momento estamos demandando que desde la primera institución que es su majestad el rey hasta la última institución que puede ser nuestros cuerpos de fuerzas de seguridad del Estado nosotros mismos o nuestro pueblo está echando una mano en un desastre nacional ¿por qué tiene el presidente de gobierno con su señora su atlátere una agenda internacional de este calibre cuando resulta que aquí tenemos un problema tan serio? ¿con quién cenó si se reunió con Delsi Rodríguez mientras aquí en España pues la gente se estaba ahogando mientras seguridad nacional le informó a las 8 de la mañana al señorito y no hizo absolutamente nada mientras su ministra se estaba fumando un puro mientras Marlaska pues estaría pues con los marlascones por ahí haciendo de las suyas mientras Margarita Robles negaba al ejército o sea es que esto es un crimen Teresa Rivera tampoco estaba desaparecida preparando comillas su asalto a Europa y además aquí el problema es que nuestro pueblo el que está en la calle es en este momento el que está sufriendo absolutamente todos estos embates de este gobierno repito esta agenda tenía que haber sido esta agenda internacional del presidente de gobierno tenía que haber sido anulada en este momento porque todavía hay españoles que necesitan ayuda repito han pasado muchos días mucho tiempo estoy diciendo que están en el centro de mayores de Benetuser estoy diciendo que están en Aldaya estoy diciendo que están en Utiel mañana vamos para allá me lo quieren enseñar pero es que en este momento el gobierno tendría que estar única y exclusivamente centrado en el desastre nacional no puede tener una agenda con el G20 no puede viajar directamente a la India no puede estar en otro lado que no sea España porque los españoles todos nosotros absolutamente todos nosotros somos los que en este momento demandamos a este gobierno a este gobierno ignominioso que esté donde se le debe estar otra cosa es que salga huyendo hay una cuestión importante para concluir con esta cuestión y es que está demostrado que los políticos tienen sus propios intereses personales ninguno tiene esa vocación de servicio público que si podemos ver en muchos de los agentes y compañeros de la fuerza y cuerpo de la ciudad de los bomberos y demás y del propio pueblo español que es con esa vocación de servicio público está allí trabajando quitando lodo se vienen de Sevilla de Cádiz de Asturias de Cantabria de País Vasco es decir gente que se atraviesa toda la península para ayudar esa vocación de servicio público no la tenemos en nuestros políticos amigos tenemos que abrir los ojos en esta cuestión lo decía lo decía don Jesús antes mientras Mazón estaba hablando con la periodista entregándole para entregarle la televisión pública valenciana pues al siguiente día el Congreso también votó para entregar la televisión pública pues a los afines socialistas esto demuestra por un lado que no tienen ningún tipo de vocación de servicio público y que las televisiones públicas son otro chinguito que hay que cerrar hay que cerrar las televisiones públicas la televisión valenciana cuesta más de 10 millones de euros anuales para qué para estos contubernios para con la periodista guapa entregarle y vaya a saber qué historias estaría ahí transando Mazón con ese dinero se podía perfectamente haber limpiado la liberal es que no estaban asaltando la televisión española Pedro Sánchez es que estaba entregando la televisión española a los asesinos de la ESA y a los golpistas de la guerra republicana bueno a una bulera como la Angélica Rubio esta que ha dicho que el juez Peñado tenía dos DNI esta está ahora en televisión española vamos a recibir información veraz no porque hay una consejera ahí llevándose más de 100.000 euros anuales para mentir la han puesto ahí para mentir como nos ha mentido con esa chapuza de los dos DNI del juez Peñado pues amigos vamos a mostrarles se lo hemos dicho es un vídeo que de verdad por las redes que demuestra lo que ha pasado vamos a mostrarles por qué por qué por ejemplo Paiporta fue arrasado y otras ciudades o pueblos de Valencia pues han sido directamente arrasados y vean lo importante por eso hablamos de estos ecologetas de estos criminales de no hacer las obras necesarias por eso un señor que se llama Francisco Franco así hay que decirlo la obra que hizo de ingeniería brutal en Valencia ha salvado miles y miles de vidas y esta gentuza que tendría que estar haciendo obras y obras también que si hubieran gastado 200 millones en obras hubieran salvado la vida de cientos de personas y muchísimo más dinero que los 200 millones de euros que hubieran costado no lo hicieron vean ustedes por qué tienen que ser juzgados por crímenes por crímenes por una gestión criminal o semicriminal previa durante y después vamos a ver amigos lo que pasa en una zona que no hay presas que no hay presillas y que no hay retención del agua y luego veremos lo que pasa cuando se hacen las obras necesarias para salvar a la población veanlo Gracias. Pues en el primero, ven ustedes claramente, la gestión de Sánchez, la de un político que le importa la población, nada, nada ha provocado el desastre. Si hubiera habido un político como el de la derecha, que hubiera hecho sus obras, ese agua, a lo mejor hubiera habido muertos, por supuesto que puede haber muertos, porque la lluvia fue terrible, pero no hubieran provocado el tsunami que han provocado. Es que, señores, provocaron un tsunami, no fue unas inundaciones, fue un tsunami lo que provocaron con su desidia. Exactamente. Quería comentar que, precisamente, en atención a sus palabras, en el año 82 cayó más del doble de agua y ha habido nada más que, bueno, nada más, siempre aunque sea una sola víctima, ha habido tres fallecidos nada más y cayó más del doble y derribó la presa de Tous. ¿Qué ha pasado? Que ahí, en el año 82, todavía se iban en pie todas estas obras, estos azudes y estas presas y lograron frenar toda esa riada y por lo menos desviarla y, como hemos visto en este vídeo, que, por cierto, es del organismo Osabo, es japonés, porque en Japón tienen también estos problemas de corrimiento de tierras, inundaciones, tienen muchos problemas. Japón también, y ellos están preparados y con esta demostración, pues, efectivamente, se puede ver que si uno le pone obstáculos al agua, le quita fuerza y al mismo tiempo va canalizando, que es ni más ni menos que la función que tienen los azudes, en este caso, ¿verdad? Y ya para acabar, en el caso del 82, por ejemplo, hay un vídeo y un audio corriendo por allí, yo lo puedo aportar cuando lo deseen, precisamente avisando de desalojar, de desalojar año 82, estamos hablando de 40 años atrás, que ya estaban, como vemos, mucho más preparados que ahora, ¿no? Hay que decir, y una cuestión muy importante que usted ha tratado, Jesús Ángel, los medios, los medios nos están criminalizando, están criminalizando a usted, nos están criminalizando a nosotros, están criminalizando a Iker, están criminalizando absolutamente todo, mientras el presidente de gobierno está por ahí fuera, ha dejado a sus, iba a decir, en fin, a sus atláteres para que, de alguna manera, nos criminalicen. Hay que decir también, y reiterar, porque se nos ha atacado, se me ha atacado también personalmente, ¿no? Diciendo que la presa de Montesa, el Seyed, Vilamarchand, Magro, la de Utiel, no se han realizado, los azudes, ¿qué son los azudes? Son presas, repito, de tres tipos, de detención, de depósito, pero son presas, azudes es el término árabe de las presas, de detención, de depósito y de derivación a otras presas menores que en ese vídeo hemos visto. Pero el objetivo era canalizar, contener, embalsar, todo esto lo estamos diciendo y se nos está atacando diciendo que estos azudes eran pequeños. No, señor, son azudes que sirven precisamente para canalizar, contener y tal, porque son de los tres tipos, de contención, de depósito y además de derivación a otras presas. Pero también hay que decir, y tercer punto importante, que en este momento somos objetivo directamente de estos medios que, como usted muy bien decía, están captando a gente que en este momento no estaba nada más que en el lumpen informativo para ponerlos en primera línea de la televisión, en primera línea de internet, para atacarnos personalmente, repito personalmente, tanto a Jesús Ángel Rojo, tanto a Iker Jiménez, a Gabriel Araujo, a mí modestamente y tirarnos encima la estructura del Estado con tal de mentir y encima lo hacen con mentiras, con mentiras porque lo primero que tienen que explicar son por qué no se hacen las presas, lo segundo que tienen que explicar por qué ha ocurrido esto, por qué no se han limpiado absolutamente los barrancos, por qué se han eliminado azudes y por qué no se construyen las nuevas presas que no dejan de costar 30 o 40 millones, que esto para ellos no es nada. Repito, la criminalización directa por parte de los atláteres de este gobierno que no son nada más que mercenarios, repito, mercenarios de la información porque están a sueldos del poder directamente, ya sea el último youtuber, ya sea el último persona que está trabajando directamente en Aldaya, en Paiporta o esté trabajando en Utiel o en cualquier sitio porque pueden ser objetivos de esta gente como le estamos siendo absolutamente todos nosotros. Pero ojo, tenemos las espaldas muy anchas, vamos a defender la verdad porque nosotros sí somos pueblo y nosotros no vamos a retroceder porque nuestros hermanos que están ahora mismo de barro hasta las orejas no van a retroceder por muchas manifestaciones que hagan pancantalanistas y por mucha gente que en este momento, a través de la violencia, intente criminalizar a los que están quitando barro. Pues amigos, vamos a continuar porque la presa de Forata directamente decían que se iba a romper, pero tenemos imágenes de que no está rota, véanlas. No tenemos, pero atención lo que el alcalde de Gémesi le dijo a la pistolera informativa, la tal Ichao Rondo, vean, amigos, nadie nos avisó de que la presa de Forata se estaba abriendo, nadie. ¿Y quién le tenía que avisar? Yo me tenía que avisar la delegada del gobierno, escúchenlo. Y quiero dejarlo claro, aquí nadie nos avisó y evidentemente nadie podía avisar de que el río se iba a desbordar, nadie, nadie lo sabía, no podían habernos avisado. Yo recibí una llamada a mediodía diciéndome que estaban atentos al río, que se iban a reunir y que al acabar la reunión me volverían a llamar. Es esta la hora en la que estoy esperando esa llamada. ¿Quién le dijo que quería? Y esa llamada fue de la delegación de gobierno. Pues la llamada de la delegación de gobierno. Pero es que si hubieran tenido cualquier científico o cualquier persona preparada, saben, amigos, las montañas de Valencia descargan, cae el agua y como no hay ningún control, como han destruido las presas, como las han destruido, que no les engañen, que las han destruido, que España lidera la destrucción de presas en Europa y van a seguir destruyéndolas. Despierten, señores, que es que mañana cae otra vez y va a pasar lo mismo en Valencia. Este martes, este miércoles vino Nadana, puede pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque nos han vendido los políticos, nos han vendido. Señor Araujo, esto es de Aurora Boreal. Estamos hablando de que era la delegada de gobierno que depende de Sánchez, la que tenía que ir avisando a los alcaldes de los pueblos. Exactamente, porque así además lo dice la ley de protección civil. Es que esto, la obligación es a los ayuntamientos. La información tiene que llegar directamente a los ayuntamientos. Entonces, lo más importante y solamente cuando el ayuntamiento dice no puedo hacerme cargo de esta emergencia es cuando realmente sí que la competencia pasa a la comunidad autónoma correspondiente. Y si la comunidad autónoma correspondiente dice, oiga, pues aquí tampoco podemos. O si hay más de una comunidad autónoma afectada, como ha sido este caso, las competencias son directamente del gobierno de España. Esto es así porque así viene establecido por ley. Así que, evidentemente, en el caso del GEMESI, que además es el pueblo de mi buen amigo Juanvi, el payeter, de primera mano hemos podido saber realmente lo afectado que ha estado este pueblo, lo que siguen todavía trabajando los vecinos con la angustia de que viene otra dana y atención, con la angustia de no poder salir de casa, siempre tiene que haber alguien en casa, porque están entrando a robar. Hay más de 370 personas detenidas, detenidas, ya no digamos lo que no han podido pillar, detenidas por haber robado. Y hay casos incluso que han ocupado estas casas. O sea, es tremendo. ¿Cómo es posible que no esté la policía, en vez de estar dando palos en Ferraz, ¿por qué no está cuidando y custodiando esas casas? Ya nos decimos nosotros que los policías se manchen sus botas de barro, por lo menos que cuiden las casas mientras los vecinos van a limpiar. No pueden salir a limpiar porque les están robando. Esta mañana hemos visto una vecina angustiada llorando de que le han robado todo. Ha salido a limpiar. Cuando ha llegado, le han robado absolutamente todo. ¿Pero esto qué es? ¿Y quiénes son, por supuesto, los detenidos? Pues en un 90%. Los que no les gusta el jamón. Los de la multiculturalidad, para variar. ¿Por qué? Porque ellos aprovechan estas tragedias humanas, no tienen ningún tipo de humanidad. Así que, por favor... Como Sánchez. Efectivamente, claro. Como Sánchez. Por eso les apoyan y dicen que vengan más, que vengan más. Claro. Y decir, los que me votan a mí, pues que robe, como roba presuntamente mi mujer. El problema es que lo venimos denunciando, y lo venimos denunciando antes de esta tragedia que tenemos, pero esta tragedia lo que nos trae la plasmación de la seguridad de lo que nosotros estamos denunciando es verdad, absolutamente verdad. El tema de la tragedia nos trae a colación precisamente esto que estamos hablando. ¿Por qué no estamos asistiendo a nuestro pueblo y le están robando, están ocupando sus casas? ¿Y quiénes son los que están robando y ocupando sus casas? Es que en este momento también se echan en falta decisiones del ministro del Interior referente a la seguridad ciudadana. Repito, pero por no criminalizar a ningún grupo porque nos meterían el 510 como delito de odio. Repito, ahí está nuestra policía. Antes estaba dando yo los datos, pero que están refutando absolutamente, repito, están refutando absolutamente lo que está pasando ahí. Quiero decir, no voy a dar ni decir qué grupo humano, porque podríamos entrar directamente en el 510 como delito de odio y no les voy a dar ese gusto, ¿no? Pero sí nos están pasando mensajes, nos están pasando información de quiénes son precisamente los que en un momento de zozobra personal y además de zozobra popular están de alguna manera robando y están intentando entrar en casas que son ajenas. Ese es el verdadero problema, que no se sujeta absolutamente el discurso uoque de esta gente porque en este momento cuando pasan estas cosas y además están ocurriendo las muertes que en este momento tenemos en nuestra región valenciana, no se sujeta ningún discurso de toda esta gente. Esa es la realidad. Pues vamos a seguir, amigos, porque lo hemos hablado, las cloacas de Sánchez se están intoxicando con bulos, las cloacas de Sánchez quieren que el sanchismo sea blanqueado, para eso utilizan a sus hordas, a esas ratas rafastrosas que utilizan la violencia brutal para intentar criminalizar al contrario. Pero es que el gobierno no para de decir bulos y de mentiras, aparte de tratar a la gente como si fuera basura. Si quieren ayuda que me la pidan, decía Sánchez, si quieren ayuda que me aprueben los presupuestos y luego anuncian las medidas que no llegan ni el 10% de lo que ha anunciado. Y encima no declara el estado de emergencia. Pero atención a esta noticia que dice, Teresa Rivera difunde un bulo sobre el agua potable de Valencia y Carlos Manzón sale a aclararlo. Pero vamos más a más, porque es que ha habido bulos que van lanzando las cloacas del estado para intentar desconectar a la población con la verdad. Y aquí hay que felicitar a nuestro querido Gabriel Araujo, que ha hecho un tuit, que ha tenido más de dos millones de visitas, que habla del bulo de Bonaire. Ahí lo tenemos, el bulo de Bonaire. Lo inició la sexta el sábado para ayudar a Sánchez a distraer la atención pública lo más lejos posible de la verdad y crear el caos informativo. Señor Araujo, ¿por qué Sánchez quiere crear el caos informativo? El caos en general. ¿Por qué quiere crear el caos en general para que la gente, primero ponga al mismo nivel a todos los políticos, que no están al mismo nivel las responsabilidades. No es la misma responsabilidad de Mazón, hay que decirlo, aunque Mazón tiene que dimitir, pero detrás de todo el gobierno de España, pero no es la misma responsabilidad que la de Sánchez, la de Margarita Robles, la de Marlaska o la de Teresa Rivera. No es la misma responsabilidad. Pero además es que quiere blanquear su gestión cuasi criminal. Sin efecto, bueno, yo del tema de los cuerpos de Bonaire venimos siendo desde el primer día y he intentado alertar a todos los amigos informadores de canales de YouTube y demás diciéndoles cuidado que esto es una maniobra que viene de las cloacas de Sánchez. Hemos hablado con usted, don Jesús, Distrito TV fue el único medio que no se hizo eco de este bulo porque tenía toda la pinta de un bulo. ¿Por qué cuando podemos apreciar que algo es un bulo? Porque viene lo típico de lo que te ocultan, lo que no quieren que sepas. Cuando viene información cargada con esto hay que sospechar porque predispone y condiciona a la persona receptora de ese mensaje. En el caso de este bulo de Bonaire lo empezó realmente el viernes Ignacio Escolar del diario Punto Es, empezó a decir eso y lo recogió al siguiente día, sábado, la sexta. Y empezaron a apretar el acelerador, lo difundieron también entre los medios de disidencia que están completamente contaminados y están muchos marlascones infiltrados. Que sepan que están en los canales de Tegra de la disidencia, ahí están los marlascones infiltrados allí. Y son los que comentan, los que sueltan de aquí y traen de esos medios de izquierda muchas veces quitando el título para impactar y luego, claro, ya hay muchos canales, mucha gente, mucha pusera que no la analiza, no le echa cabeza y es lo que insisto yo desde el primer día, he estado intentando el primer día diciendo ojo con esto, ojo, 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 que los camiones frigoríficos no están saliendo de Bonaire, que salen de la Feria Valencia. Les puse incluso captura de pantalla, que se ve el hotel, se veía el hotel de la Feria de atrás porque nosotros estamos en esto. Yo estoy con este tema de confianza cero de todo lo que nos llega porque estoy especializado en este tema y había muchos indicios de que esto realmente era un bulo. ¿Por qué quieren esto? Porque esto es el caos, sembrar el caos. Y cuando uno siembra el caos después puede imponer el orden. De hecho, ordo ab caos es una de las consignas más importantes de la masonería. Está en los escudos de la masonería está esta frase, ordo ab caos. Es orden desde el caos. Para que venga el orden, ese orden impuesto, lo que hay que sembrar es el caos. Por eso, otra vez, esta mañana Sánchez ha dicho que hay que salir a aplaudir. Quiere rememorar toda la tragedia y el trauma que significó la pandemia en la población española. La plandemia, podemos decirlo sin lugar a dudas. Por eso, quiere reflotar. Es lo que está deseando Sánchez. Otra vez, angustiar al pueblo español con medidas restrictivas. Otra vez, está preparando el terreno, amigos. Y por eso, es importante no hacerse eco de ningún bulo porque lo que quieren es realmente sembrar ese caos, que haya mucho caos, sobre todo informativo, para paralizar a la población porque el miedo y el caos paralizan. El miedo paraliza. Y es por eso que, por favor, no difundáis bulas. Mirad bien, por favor, de dónde viene la fuente e investigar que realmente casi todos estos bulos se tardan un minuto. Yo, lo de Banair, él me he dado cuenta cuando ha habido tres plantas, me he ido directamente a la página web del Centro Comercial Banair y ponía que había una sola planta subterránea y cuando veo en el Google Map veo que la inmensa mayoría de las plazas estaban al aire libre. O sea, que era, tardé un minuto. Y cuando habla de 250 niños muertos. No, 200 llegaban a decir. Luego, el audio de la UME y tal. También es cierto por qué están utilizando mucho la UME desde que está Torres ahora de jefe de la UME. Hay que preguntarse por qué están utilizando tanto. ¿Están utilizando a este señor Francisco Torres también para sembrar la duda? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos y esperemos que con las investigaciones judiciales podemos sentar en el banquillo a todos estos fascinerosos, preguntarles, que las acusaciones populares puedan preguntarle y que respondan todo el daño y todo el desasosiego y el caos absolutamente maligno que han sembrado en la población española ya pasado mañana durante dos semanas. Lo que hay que decir es que es de primero de manual el crear caos el crear confusión el crear absolutamente confundir la verdad con la mentira ya lo decía Chomsky el Partido Demócrata ahí ha quedado Trump les ha ganado pero es que esto se ha hecho en España esto se está haciendo en este momento y antes hablábamos de los medios como buscan cancelar el discurso de la verdad con pruebas con datos como muy bien ha hecho don Gabriel Araujo yo tenía el dato de Bonaire directamente por un familiar que ha estado gestionando ese centro durante 15 años pero repito don Gabriel ha hecho muy bien porque no nos dejemos llevar precisamente por este caos que intentan sembrar porque nosotros estamos con la verdad y la verdad es nuestro pueblo nuestro pueblo porque nosotros formamos parte de él y creo que nuestro pueblo sabe perfectamente absolutamente lo que está pasando quiero decir con esto que ya que se va el presidente nuestro ínclito presidente a la cumbre del G20 no sé qué va a hablar seguramente hablará de las cuestiones de pues medioambientales le diría que se fuera a Paiporta otra vez a ver si tiene los redaños que debe tener para darle la mano a cualquiera de los que están quitando barro ahí pues vamos a seguir amigos porque atención Rivera ahí lo tenemos Rivera ha viajado a Bruselas el 29 de octubre con dos avisos especiales de la MED vía álgido de la Dana que sí que Mazón que Mazón estuvo con esta señora comiendo sí pero Sánchez estuvo en Bombay con Begoña comiendo no se sabe si estuvo comiendo con Delcy o quien estaba comiendo y nadie ha dicho nada y no ha sido ningún medio pero es que esta señora ¿ustedes creen que le importaba a la Dana y que se muriera a los valencianos? no, no ella estaba a ver si es vicecomisaria de la Unión Europea estaba eso esa señora con esa cara que da repeluz es que da repeluz la cara de esta señora señor pues sí efectivamente es que es verdad da repeluz pero es cierto porque la cara es el espejo del alma amigo ni más ni menos y en este caso ha sido absolutamente reprochable la falta de empatía que ha tenido Teresa Rivera ni siquiera con las víctimas ni siquiera le ha dado el pésame no se ha acercado en ningún momento y es la máxima responsable de la Confederación Hidrológica de Júcar o sea directamente es la primera responsable de todo lo que ha ocurrido en ese aspecto de la pésima gestión por parte de la Confederación Hidrológica ¿no? y esta señora pues ha estado preparando su propuesta de candidatura para mañana hay una brillante iniciativa de recogida de firmas que yo por supuesto he firmado y he compartido en mis redes para que pidiendo al Partido Popular que no vote por favor a favor de Teresa Rivera mañana que ya ha votado a favor de conde Pumpido al Constitucional y ya sabemos cómo ha salido bueno que con esa enseñanza por favor que mañana no lo hagan porque realmente Teresa Rivera no merece ser vicepresidenta de la Comisión Europea merece la cárcel por todo lo que ha hecho por la falta de empatía por absolutamente la dejadez y el abandono de funciones ¿cómo es posible que sabíamos del domingo que decía que venía la dana y se haya ido a Bruselas el martes ¿a qué ha ido? pues a convencer para que le voten a hacer propaganda y promoción lo que decía yo antes aquí los políticos están para su propia carrerita política de mierda no están para otra cosa y lo que hay que decir es que hay que denunciar nuevamente y persistir en la denuncia y luchar contra esta falsedad del cambio climático que ahora achacan directamente a esto que ha ocurrido en Valencia esta tragedia que ha ocurrido en Valencia van a la cumbre del G20 a hablar del cambio climático Teresa Rivera en este momento se está preparando para comisaria de Europa y que va a defender el cambio climático el cambio climático que según ellos en este momento ha ocurrido en Valencia no, no señores la tragedia que ha ocurrido en Valencia es también producto de sus mentiras y de su falta de hacer decir que los medios están colaborando repito en esta mentira también en esta verdad fake que es el cambio climático viene otra Dana ahora repito al Levante veremos a ver qué es lo que van a hacer pero repito esto no es producto del cambio climático aquí hemos recogido los datos sabemos cuál es lo que ha llovido desde el año 57 hasta el año 2024 metro cúbico es consecuencia de seis años de socialismo claro exacto esa es la explicación no tengo que decir más pero es que sabemos cuáles son los datos de metro cúbico por segundo que ha llovido y no se han alterado desde el año 57 que por cierto se hizo el plan sur de Valencia repito el problema está en la tragedia que estamos sufriendo los españoles de esta propaganda del cambio climático que está auspiciada sustentada y defendida desde el gobierno y desde las estructuras de Europa mire me decía un perdón una última punta me decía un agricultor muy amigo que dice que la especie de cañas que están allí es una especie invasora esas cañas son durísimas no están preparadas para ese terreno y la cantidad de muertos que ha habido no ha sido por ahogamiento ha sido por aplastamiento y porque le han atravesado esas cañas durísimas por no limpiar porque los ecologetas no quieren quitar esas cañas que es una especie invasora y por eso toda esa mugre y esos restos que han acabado con la vida de tantos españoles de hecho me recuerdan y además es que mañana mismo lo voy a ver como había un plan dentro del gobierno de Joan Ribó repito exalcalde de Valencia para que el río volviera otra vez a su antiguo cauce aprobado repito aprobado por compromiso aprobado directamente por esta izquierda que defiende el cambio climático porque evidentemente como decía don Gabriel o decía don Jesús Ángel Rojo querían que corriera libremente el agua y lo que han provocado es una tragedia absoluta fuera precisamente del antiguo cauce del Turia y que evidentemente por el canal y el plan sur no ha sido una tragedia mayor dentro de Valencia muy rápido estaba Luis Yard al frente de la manifestación pidiendo responsabilidad a Amazon el mismo que se manifestó en contra del plan ideológico nacional que hubiera salvado las vidas de estos señores el plan el plan ideológico nacional que lo derogó Zapatero nada más ya era el poder un plan que no solo iba a dar agua a toda España sino que iba a evitar estos temas claro como digo son ecologetas y aquí van a la consigna que le ordene su líder supremo aquí el Luis Yard como tantos otros cansautores pues yo le digo cansautores pues lo que hacen es eso es repetir directamente la consigna de su líder y punto porque esto del socialismo la izquierda es eso no tienen pensamiento crítico es solo obediencia de vida y punto pelota nada más pero yo quiero muy rápido que nos desmientan las informaciones de don Gabriel Araújo las de Jesús Ángel las de Iker Jiménez las mías absolutamente en vez de atacarnos criminalizarnos censurarnos que nos desmientan absolutamente por qué se destruyen las presas por qué no se hacen las cosas por qué se derogan los planes hidrológicos y además por qué se acaba precisamente con este embalsamiento este encauzamiento de las aguas que en este momento tenemos pero por favor que lo desmientan o que confronten con nosotros para saber si es verdad o es mentira no que nos cancelen que intenten ir a por nosotros o que de alguna manera intenten confundir al resto de la población pero don Fernando cómo le van a desmentir algo que es verdad estamos contando aquí la verdad y ellos tratan de ocultarla y que lo que hacen lanzar bulos desinformar intoxicar para que la gente no se entere si eso es el típico el agipro del marxismo socialista criminal de toda la vida si es así si lo hicieron los soviéticos lo hacen los chinos lo hace el Maduro lo hace toda esta gentuza y amigos vamos a darles a ustedes un anuncio que les va a gustar quieren adelgazar dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al pack express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el pack express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano amigos no vamos a publicidad pero no se vayan porque vamos a hablar de lo que está pasando en Estados Unidos de cómo Donald Trump sin llegar al poder está cambiando directamente el mundo y sobre todo del miedo amigos del miedo de Maduro más miedo que nunca de hecho ya prevén una invasión norteamericana en Venezuela lo dan por hecho vamos a ver todo esto después de publicidad BULL Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año BULL Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es en Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de dónde vengas o a dónde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen